El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los charros de Jalisco vs los Rieleros que corresponde al juego número 1 el 2 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 30 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Latin American Sport como también por Mega Sport y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!